Un muerto y cinco heridos es el saldo que dejó el accidente de una avioneta de ambulancia en Valledupar, César. Nuestra corresponsal en la costa caribe, Saini Agámez, tiene todos los detalles. Saini, buenas noches. Damaris, muy buenas noches. Esta avioneta de ambulancia trasportaba a un menor de edad enfermo que habían desplegado desde el aeropuerto Alfonso López Apumarejo en Valledupar, César. Y tenían como destino la capital del país, Bogotá. Las autoridades de Allá investigan cuál fue el origen de la falla que fue reportada. Una avioneta de ambulancia que había despegado del aeropuerto Alfonso López Apumarejo en Valledupar colisionó. Ya llegando al sitio encontramos unas personas heridas, las cuales fueron trasladadas en ambulancia a centros circunstanciales en Valledupar. La avioneta de ambulancia transportaba a un menor de edad enfermo y tenía como destino la ciudad de Bogotá. Procedimos a extinguir el fuego con una manguera de una y media con su respectiva galonera. Ya esto queda materia de investigación para las personas encargadas de esto. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes y la Aeronáutica Civil trabajan para determinar cuál fue el origen de la falla reportada. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes y la Aeronáutica Civil trabajan para determinar cuál fue el origen de la falla reportada.